Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 12 de diciembre del 2022 y comenzamos de una vez con el pronóstico para el día lunes, comenzamos con la segunda división inglesa con el partido de Sunderland contra West Bromwich, donde vamos por la opción más de 7.5 tiros de esquina dos equipos con buen promedio de corners, especialmente West Bromwich vamos a ver por aquí su estadística de tiros de esquina de sus últimos encuentros su último partido amistoso contra Elche con 12 tiros de esquina también vemos su último partido por liga contra Stoke City con un promedio alto de corners 14 tiros de esquina y tenemos su anterior partido contra Queen's Park en este caso tenemos 13 tiros de esquina así que vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina después tenemos el partido a la vez contra Levante, donde vamos por la opción más de 6.5 tiros de esquina o para los que quieran arriesgar más, más 7.5 tiros de esquina continuamos con la segunda división de Países Bajos con el partido de Young AZ contra Young PSB donde vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles sobre una cuota más alta una liga a la que hemos apostado bastante el mercado de goles sacando buenos resultados por aquí los últimos partidos del equipo local la gran mayoría con mínimo 2 goles igualmente por parte de PSB así que vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles sobre una cuota más alta por esta misma liga tenemos el partido de Pek Suolet contra Helmond vamos por la opción, gana Pek Suolet segundo en la tabla está haciendo una campaña excelente y se enfrenta el equipo de Helmond penúltimo en la tabla, un equipo que viene con muy malos resultados perdiendo 11 partidos de 16 jugados, además la última vez que se enfrentaron ganó Pek Suolet 3 a 0, por aquí los últimos partidos jugados como visitante por parte del equipo de Helmond con malos resultados inclusive con resultados en contra de 4 a 0 y 6 a 0 así que vamos por la opción, gana Pek Suolet luego por la primera división de Rumania tenemos el partido de Mio Beni contra Universitatea Craiova vamos por la opción, apuestas sin empate a favor de Craiova que también les va a parecer como empate no válido o empate no acción a favor de Craiova quinto en la tabla y se enfrenta al último Mio Beni en definitiva el peor equipo de esta liga en 19 partidos que se han jugado solamente ha podido ganar una vez aquí los últimos partidos del equipo local claramente viene bastante mal con resultados en contra de 3 a 0, 5 a 1 se espera que el equipo visitante no tenga ningún inconveniente así que vamos por la opción, apuestas sin empate a favor de Craiova bueno y recuerden que la casa de apuestas que nosotros recomendamos es BetWinner la mejor casa de apuestas en la actualidad y registrándose mediante nuestro link y poniendo el código promocional Full Game pueden obtener el bono promocional de hasta 500 mil pesos colombianos 130 dólares o el equivalente en su moneda local aquí les indico el paso a paso para hacerlo van a la descripción del video, ingresan al link ya en el menú de registro ponen su número telefónico o también se pueden registrar mediante el correo electrónico seleccionan la moneda local y donde dice código promocional escriben así tal cual, de esta manera Full Game terminan de registrarse deben realizar su primer depósito y cumpliendo los términos y condiciones pueden obtener el bono promocional de hasta 500 mil pesos colombianos 130 dólares o el equivalente en su moneda local además también se verían beneficiados con todas las ventajas de BetWinner como son las excelentes cuotas que manejan también todos los tipos de mercado en las líneas de tiros de esquina apareces de más de 6.5 tiros de esquina inclusive hasta más de 12.5 tiros de esquina en el número de goles apareces de más 1.5 goles hasta números más altos como más 5.5 goles tiene una gran cantidad de opciones y permite combinar varias opciones en un mismo encuentro uno de los métodos de apuestas más seguros y rentables por ejemplo combinar tiros de esquina y goles en un mismo partido combinar ganador del partido y tiros de esquina entre muchas otras opciones los invito a que aprovechen esta oportunidad y también les recuerdo que tenemos nuestro VIP con excelentes cuotas y también cada día con un excelente análisis para cada partido no dejamos nada de la improvisación siempre cada pronóstico tiene su razón de ser eso es lo que nos diferencia y lo que nos permite ser rentables así que para entrar al VIP deben escribirme al correo de apuestas fullgame.com o al usuario de telegram donde se les pasará toda la información también por whatsapp se les pueden enviar los pronósticos el número de whatsapp se les pasa al correo apuestas fullgame.com y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!